Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, por fin os traigo a Nasus, un top que es acojonantemente acojonante, es buenísimo. Antes de comenzar con la guía, deciros que agradezco de corazón que al lado del botón de suscribirse... ¿Suscribiros, coño? Pero al lado del botón ya una vez suscritos os sale una campanita, la activáis y así reciben notificaciones de cuando hago directo o subo un gameplay, una guía o cualquier tipo de vídeo. Deciros que agradezco de corazón los likes y los comentarios que me dejéis. Dejarme en los comentarios también qué campeones queréis que siga trayendo al canal después de ponerme un comentario bonito, porque mucha gente me deja un comentario así de tray a tal y no me dice ni un buen vídeo ni nada por el estilo. Y con ello deciros también que en la descripción tenéis mis redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. También en la descripción tenéis mi canal de Twitch, donde hago los también directos. En esta guía os voy a explicar las habilidades del campeón, algún consejo, qué habilidades se maximizan, qué runas se utilizan en el meta actual, qué objetos se utilizan en el meta actual y los counters del propio campeón. Y pues nada más chicos, espero que os guste la guía. Aquí estamos con las habilidades de Nasus, vamos a empezar por la pasiva, devorador de almas. Nasus recibe una modificación de rueda de vida del 24% de Shibai de Face, lo cual es que es un huevo, ya veréis después. Golpe absorbente. El siguiente ataque básico de Nasus inflige 110 más la de que tengáis más las cargas que tengáis de la propia Q de daño físico. Golpe absorbente obtiene un 3 de daño cada vez que mata un sub a una unidad enemigo, así sea un sub hito o lo que sea. Y esta modificación aumenta a 12 contra campeones, sub hitos grandes y monstruos gigantes. Vale, la Q es súper importante, es que Nasus es un campeón que está rotísimo. Tenéis que tener en cuenta que en Nasus lo único que tiene que hacer es farmear. Farmear, farmear y farmear. No parar de farmear, todo lo que podáis. Cuanto más farmee, más fuerte se hace y más rápido poder romper torres. Y a la vez luego en teamfight más puede hacer. Así que lo único que tenéis que hacer es farmear. Ni pelearos ni hostias farmear. A ver, si os ganké algún aliado y matáis al campeón enemigo, pues mejor. Si te lo puedes quedar tú, con la Q mejor, porque así ganas además 12 cargas en vez de 3. Pero vamos, lo único que tenéis que hacer es farmear minions. Ni pusear línea ni hostias farmear minions. Más o menos donde está aquí Nasus. Y ya está, no intentar pusear la línea a más no poder. Tirar Qs y ya está. Mantener la línea siempre en el centro a poder ser. Que a lo mejor matéis al enemigo, pues entonces sí. Puseas la línea hasta la torre y luego te piras. Y así. Intentad poner siempre un ward aquí y aquí. Ni más ni menos. O al menos un ward pues por aquí. Por el tema del gankeo del enemigo. Tenéis que tener muy en cuenta que lo más seguro es que os gankeen cuanto pueda. El jungla enemigo. Porque Nasus es un campeón que como farme mucho a la mierda la partida. Se le hace el solo. Carrilea el solo. Rompe torres casi de una Q. Es una salvajada este campeón. Y bueno, así se utiliza la Q. Lo único que tenemos que hacer es ponernos a dar vueltas. Dar algún básico de vez en cuando a los minions. Y cuando después quede poca vida, darle con la Q. Bajarle a este la vida y una Q. Mira, a este que está a punto de morir. No, no nos ha dado tiempo. Pero a este una Q. Intentar siempre las hitear con una Q. ¿Ves? Ese no me ha dado tiempo. Ha estado ahí casi. Pero no me ha dado tiempo. Aún así es lo que os digo, ¿vale? Si veis que el minion está débil y no tenéis la Q, pues entonces vale. Darla a hitearlo sin la Q. O sea, darle el último básico sin la Q. Pero si no, intentar que saco la Q sí o sí. ¿Vale? Y los gordos sí que no los podéis fallar. Los gordos ni de coña. Porque veis, ya tenemos un 30 más de daño. Solo con hacer una oleada. Sí, porque sí. Por eso está tan roto este campeón. Esta es la W. Marchitar. Nasus envejece con su objetivo durante 5 segundos. Y reduce su velocidad de movimiento en un 35%. Que aumenta un 95 mientras dura el efecto. O sea, sé que el campeón se ralentiza. Y se va ralentizando cada vez más. Durante esos 5 segundos. La velocidad de ataque del objetivo se reduce hasta la mitad de dicha cantidad. ¿Vale? Que hay mucha gente que no sabe lo de la reducción de velocidad. Se cree que es solo velocidad de movimiento y no. Por eso mismo esta habilidad se le suele tirar a campeones como ADCs. Es tan simple como que tiene este rango. Y entonces tú se la tiras al enemigo y le sale esta mierda. Luego estamos con fuego espiritual. Nasus libera una llave espiritual hacia la ubicación del objetivo que inflige 215 más el AP que tengáis de año mágico. Durante los siguientes 5 segundos los ataques situados en la zona pierden un 35% de armadura. Cosa que hay mucha gente que tampoco sabe. Y recibe 43 más el AP que tengáis de año mágico adicional cada segundo. Ten muy en cuenta esto de que durante los 5 segundos los enemigos situados en la zona pierden un 35% de armadura. Que no es ninguna tontería. Y es tan simple como que este es el rango y esta es la E. La tiras y todo enemigo que esté dentro va recibiendo vida poco a poco. Por eso la E se suele situar un poco por detrás del objetivo enemigo. Porque el objetivo enemigo lo que va a intentar hacer es escapar. Por eso se suele utilizar la E junto con la W. O sea, se ralentizas al enemigo y luego tiras la E. Porque como está ralentizado va a tardar más en salir de este círculo. Y por último está la ulti. Furia de las arenas. La tormenta de arena imbuye de poder a Nasus durante 15 segundos. De forma que aumenta en 600 su vida máxima. Lo cual es un montón. Por eso a Nasus se le compran objetos de vida. Y un 55% su armadura y resistencia mágica. Por lo que aguanta un montón. Mientras reduce la tormenta. O sea, se mientras dure el efecto. Inflige cada segundo un 5% más el AP que tengáis. El 80% de la vida máxima de los enemigos cercanos como daño mágico. 240 de daño máximo por segundo. Obtenes un 3x de armadura y resistencia mágica adicional cada segundo. Y el inflimiento del golpe absorbente. O sea, se de la Q. Se reduce un 50%. Por eso está tan roto. Porque llega un punto en el que tú te tiras la ult y vale. Y esto es lo que pasa. Pones ahí a Nasus en megawai. Y entonces es eso. Tienes la Q muchísimo antes. Os ponéis a darle a la Q cada dos segundos. O sea, la venga. Q. Imaginaos tener mucho más farmeo de la Q. Porque ahora tenemos solo un más 30 de daño por la oleada que farmeamos antes. Pero imaginaos que habéis estado toda la partida farmeando. Con una sola Q puedes llegar a quitarle al objetivo una cantidad de vida. Abismal. Así que si utilizáis todas a la vez. Si tiras la ulti. Luego ralentizas. Tiras la E. Y ahí vas tirando Q. Pensad que va a estar ralentizado. Y vas a poderle dar más Q y más básicos. A la vez se va a comer más daño de la E. Y a la vez se va a estar, como os he dicho, ralentizado por W. Y a la vez también le vas a quitar vida gracias a la ulti. Por lo que este campeón está rotísimo. Yo he visto a Nasus incluso romper torres el solo sin minions al lado. Así de simple. Deciros que Nasus es un campeón que se juega siempre con flash y teleport. ¿Vale? El teleportal. Es importantísimo. ¿Por qué? Que a lo mejor estéis jodidos bajo torre porque os ha tocado un timo enemigo o una queen, por ejemplo. Que son campeones de ataque a distancia. Pues bueno. Intentáis pusear todo lo que podáis. Al menos mantenéis siempre la línea más o menos por aquí. ¿Vale? La línea de minions. Si no podéis, pues bueno. Intentad todo lo que podáis hasta estar bajo torre. Que estéis bajo torre. Pues a lo mejor pedís ayuda al jungla. Para que ganquee al enemigo. Porque si estáis bajo jungla. Evidentemente al jungla aliado le es mucho más fácil. Y a ti. Os es mucho más fácil matar al enemigo. Al campeón enemigo. Pero si no es lo que os he dicho. ¿Vale? Es muy fácil farmear con Nasus. También podéis utilizar la E si queréis pulsar una línea. Junto con la E. La metéis. Y es bastante amplia. Así que todos los minions que estén dentro van sufriendo vida. Así puseis más rápido. Esto se hace porque. Imaginaos que yo que sé. Que el jungla aliado y tú. Mantáis al campeón enemigo. Entonces lo que más te interesa. Es farmear rápido. Porque si. La cuestión es muy importante para la gita. Pero es mejor intentar farmear rápido. Y cuanto antes rompa las torres. Mejor. Que es lo bueno. Que tenemos una cosita. Una runa. ¿Veis? Mira. Por lo menos. Uy. Este era enemigo. Se me ha ido la pinza. Vale. Tenemos una runa. Que son estas esferas que veis. Se acaban de romper las 5. Que ya entonces. Deis un básico bastante más tocho. Que es lo bueno. Que el daño de la Q. Sirve. Junto con la torre. Así que imaginaos. Poneros a Nasus con la ulti. Más la Q. Termináis tirando la torre. Bastante rápido. Por eso es muy importante también. Si jugáis en jungla. Con cualquier campeón. Y tal. Y veis que tenéis un Nasus en top. Intentar ayudarle bastante. Porque Nasus en. En el Edgame. Yo creo que puede incluso que arreglarse una partida al solo. O romper una línea al solo. Pero entera. Además de que aguanta muchísimo. Mete muchísimo. Ralentiza. Encima tiene la E. Etc. Y el TP. Se utiliza siempre para eso. Que te vas a la línea a comprar algo. Cuanto antes llegues. Cuanto antes llegues a. A la línea. Para farmear. Mejor. Cuanto menos segundos perdáis. Mejor. Intentad estar farmeando. Siempre. Sin parar. Y si la oleada tuya. Está bajo torre. Por algún casual. Y el enemigo está aquí. Y no podéis hacer nada. Ni podéis seguir farmeando. Pues entonces. Intentar hacer bichos de jungla. Como por ejemplo. Este. ¿Vale? Le vais dando con la Q. Con la E. Si queréis. Pero vamos. La E tampoco es que haga mucho. O contra este bicho. Así que nada. Intentad farmearlo. ¿Qué pasa? Que cuando lo estéis farmeando. Intentad agitearlo con la Q. Sí o sí. ¿Vale? Para conseguir las cargas. Ya sabéis que lo bueno de la Q. Es que contra campeones súbitos. O monstruos grandes. Monstruos gigantes. Consiguen más cargas. ¿Ves? Y a la Q. ¡Hala! Nos hemos ganado a cientos y pico. Y encima pues. Más cargas. Doce cargas. Nos hemos ganado. Así porque sí. ¿Vale? Este es un pequeño truco. Que podéis hacer. Si la línea está pushada. Luego hay otros pequeños trucos. Como haceros los bichos de aquí. Robárselos al jungla enemigo. Aunque eso es un poco más complicado. Porque si os pillan. Pues. Pues estar en problemas. Pero se puede hacer. ¿Vale? Si la línea va. Si tu línea está pushada y no puedes farmear. Pues mira. Te vienes aquí. Y te pones a farmearte a estos bichos. Pasa una tontería. Pero la verdad es que se nota bastante. Y que debilitas mucho a este. Y no tienes la Q. Pues te esperas. Y cuando tenga la Q. La utilizas. Y a la tala la agitado. Estos pequeños no los matéis. Hasta que no tengáis la Q. Le seguís dando al gordo. Farmeáis el pequeño con la Q. Y seguís dándole al gordo. Y aquí sí que utilizáis la Q. Evidentemente. Y la agitarlo con la Q sí o sí. Ahí está. ¿Vale? Y a esto fue más de lo mismo. Mira. Este está casi muerto. Así que lo dejamos así. Y cuando tengamos la Q. Lo matamos. Le vamos a estar intentando agitarlo. Si no tiene la Q. Bueno. Esto es ya así. Porque es una pérdida de tiempo casi. Y ahora mira. Hala. Gracias a eso hemos conseguido bastantes cargas. ¿Cuántas hemos conseguido? Pues un huevo. Estamos en 42. Ahora en 72. Parece una tontería. Esto os lo digo por si vuestra línea está opusada. Y no podéis crearos minions. Si no. Pero aún así. Intentad mantener siempre la línea. Por aquí más o menos. Justo en el medio. O tirando por aquí. Más o menos. Más tirando a tu torre. Así es como se maximiza las habilidades de Nasus. Se maximiza la Q. De ahí la E. Y por último la V. La R siempre que podéis. Al nivel 6. Al nivel 11. Y al nivel 16. Al nivel 1 la Q. Al nivel 2 la E. Y al nivel 3 la W. Estas son las runas más utilizadas con Nasus en el meta actual. Ya sabéis que Nasus es un campeón que se juega en top. También hay gente que la juega en jungla. Pero bueno. Si veo que eso a lo mejor ya traigo otra guía de Nasus jungla. Pero estas son las runas más utilizadas en el meta actual con Nasus top. Empecemos con Garras del Immortal. Cada 4 segundos en el combate. Tu siguiente ataque básico a un campeón hará que. Inflijas daño mágico adicional equivalente al 4% de tu vida máxima. Por eso Nasus va full tanque. Te cure un 2% de tu vida máxima. Por eso va ataque. Y aumenta tu vida en 5% permanentemente. Más de lo mismo. Campeones a distancia. El daño, la curación y la vida permanente obtenidas se reducen un 40% ya que los campeones a distancia apenas suelen aguantar. Luego está demoler. Cargas un poderoso ataque contra una torre a lo largo de 3 segundos mientras te pone a 600 unidades de distancia o menos de ellas. El ataque cargado inflige 100 más de 30% de tu vida máxima de daño físico adicional. Imaginaos esto junto con la Q como se explica en las habilidades. Metes una barbaridad. Luego está condicionamiento. Pasados 10 minutos obtienes 8 armadura y 8 resistencia mágica. Además de armadura y resistencia mágica aumentan un 5%. Cuanto más aguantan asus, mejor. No hay más. Sobrecrecimiento. Absorbes esencia vital de monstruos o subidos enemigos que mueran cerca de ti. Por lo que obtienes de forma permanente 3 de vida máxima por 8 segundos. Es que es todo tan que está. Cuando hayas absorbido 120 monstruos o subidos enemigos obtendrás un 2,5% de vida máxima adicional. Pues más vida. Perfecto. Inspiración. Se suele pillar calzados mágicos a los 10 minutos. Recibes una botella ligeramente mágica gratis. No puedes comprar botas antes. Y por cada asesinato o asistencia las botas las recibes 30 segundos antes. Las botas ligeramente mágicas te otorgan un más 10 de velocidad muy tradicional. Así que perfecto. Cuanto más corran asus, mejor. Así farmea mejor también. Y la agitea mejor. Luego está perspicacia cósmica. 5% reducción de enfriamiento. De enfriamiento de máxima. De enfriamiento de hechizo de invocador como el flash o el teleport. Y enfriamiento de los objetos. Entonces esto es importante porque cuanto antes tengáis... Vale, me está sonando la alarma. Lo siento mucho chicos. Vale, ya. Cuanto antes tengáis el tema de... Tanto el TP como el flash. Bueno, más bien por el TP. Y cuanto antes tengáis la Q. Y las habilidades en general del campeón, mejor. Por eso mismo, en esta chiquitita se le coge en ataque. Reducción de enfriamiento. En defensa, armadura. Y en flexible que diga armadura. Y en defensa, vida. Cuanto más aguante el campeón, muchísimo mejor. Ni más ni menos. Es más, aquí porque no hay vida. Si no, también se pillaría vida. Eso sí. Si veis que os toca contra un campeón que es AP. En top. Que no se suele dar. Pero si pasa, pues te pillas en flexible resistencia mágica. Si no, os pilláis armadura. Sí o sí. Vale, antes de seguir con los objetos. Deciros que os voy a definir cada objeto. Pero sin haber puesto rostro espiritual. Se me ha olvidado ponerlo, ¿vale? Yo os lo voy comentando. Así que en la guía, mientras os explique los objetos. No vais a ver el rostro espiritual. Porque se me olvidó ponerlo. Os comento. El rostro espiritual lo que hace es 450 de vida. 55 resistencia mágica. 100% regeneración de vida. 10% reducción de enfriamiento. Y la pasión única aumenta un 30% de todas las curaciones recibidas. Lo cual es un huevo. Por eso mismo, este objeto va bastante bien. Sobre todo por la resistencia mágica. Este objeto se suele pillar también antes de la coraza del hielo. Eso ya dependiendo. Porque si te toca a lo mejor en línea un Swain. Que es AP. Pues a lo mejor te termina rentando más. Vas a pillarte el rostro espiritual, ¿vale? Pero bueno. Esta es la build más utilizada. Este es el orden correcto. ¿Vale? Y luego hay un objeto secundario. Que se llama guantelete. Que no le he puesto. Guantelete de hielo. Este es un objeto que mucha gente se pilla. En vez de la fuerza de trinidad. Se pilla este objeto. Porque con este aguantas mucho más. Y tiene la misma pasiva. La de ojo encantada. Con este se aguanta bastante más. ¿Qué pasa? Que este te da bastante daño. Velocidad de movimiento. Velocidad de ataque. Tc. Tc. Pero luego te das cuenta que la velocidad de ataque tampoco es que sea tan importante. Tan tan importante. Porque lo importante con Asus es la Q. Cuanto antes rompas mejor. Y gracias a esto aguantas más. Así que yo no sé. A mí me gusta más pillarme el guantelete. Eso sí que es verdad. Pero la build más utiliza en el meta actual es exactamente esta que veis aquí. En este orden. Y os voy a explicar ahora el guantelete de hielo. 65 armadura. 20% reducción de enfriamiento. Lo cual es un huevo. Y 500 de mana. Pasiva única ojo encantada. Tras su uso de una habilidad. El siguiente ataque básico. Inflige daño adicional. Equivalente al 100% del daño de ataque básico. A los enemigos que estén cerca del objetivo. Y crea durante 2 segundos un campo helado. Que reduce un 30% la velocidad de movimiento de los rivales. Pasa una tontería. Pero es que guantelete de hielo viene muy bien para... Típico ADC como Vayne. Que se hace invisible. Y se mueve mucho. Y está todo el reto usando Qs y mierdas. Pues como le des un básico. Bueno una Q. Con guantelete de hielo. Ya se le congela la zona. Y te es mucho más fácil llegar a ella. Así que yo os diría. Incluso he pedido guantelete de hielo. Aunque sí que es verdad que en la meta actual. Se está utilizando bastante más trinidad. De primeras. Porque te dé por lo de la pasiva de rabia. Parece una tontería. Y bueno. Y que coño. Y por las cosas que te da. El propio objeto. Que hay por si te da vida. Mana. Daño de ataque. Velocidad de ataque. Reducción de enfriamiento. Y velocidad de movimiento. Aquí ahora que no es un huevo. Aunque esta te da armadura. Si aguantas un poco más. Pero esto ya depende también del enemigo. A lo mejor si te toca mucho AD. Mucha de mucha de. Pues a lo mejor si te arrenta más. Pierta guantelete de hielo. Por el 65% o el 65% armadura. Pero sea como vosotros veáis. Tanto este. Como este objeto. No lo vais a ver. A la hora de definiros los objetos. Vale. Ahora os voy a explicar los demás objetos. Pero es que se me olvidó ponerlos. Lo siento mucho chicos. Pero bueno. Al menos. Oye. Así que después de corazón de hielo. Se pilla rostro espiritual. Vale. Que no se os olvide. Empezamos con escudo de Doran. Que te da vida. Más vida aún. Restaura 10 y 6 de vida cada 5 segundos. Los ataques básicos. Infligen 5 de daño físico adicional contra súbitos al golpear. Cosa que le viene muy bien para farmear. Y pasiva única. Regeneras un 30% de vida adicional. A lo largo de 10 segundos. Después de recibir daño de un campeón enemigo. Según el porcentaje de vida que te falte. Luego restapoción de vida. Después está la stabi ninja. Que se suele pillar porque te da armadura. Por lo que aguantas más. Bloquea un 12% el daño de los ataques básicos. Estos objetos están muy bien como por ejemplo. Contra campeones como Queen. Que es un top que se suele jugar. Que es un tirador. Y es un campeón a distancia. Así que te puede llegar a estar jodiendo con los básicos sin parar. Por lo que la stabi ninja es obligatorio. Pero vamos. Se suele pillar la stabi ninja siempre. A no ser que a lo mejor te toque un timo en top. Por ejemplo. Que es AP. Pues entonces te pillas botas de mercurio. Que te da resistencia mágica. Y encima luego te da pasiva única. Tenacidad. Reduce un 30% la duración de aturdimiento. Relentización. Provocación. Miedo. Silencio. Ceguera. Cambio de forma y movilización. Lo cual viene bastante bien. De ahí nos pillamos trinida. Te da vida. Te da mana. Te da daño de ataque. Te da velocidad de ataque. Te da reducción de enfriamiento. Y te da velocidad de movimiento. Todo le viene super bien a Nasus. Pasiva. Rabia. Los ataques básicos otorgan velocidad de movimiento durante 2 segundos. Por eso es muy importante dar básico con Nasus y moverte. Intentar siempre ganar un poco de distancia. Los desasinatos otorgan 60. Y esta unificación de velocidad de movimiento se produce a la mitad para campeones a distancia. Pasiva única. Oja de encantada. Tras usar una habilidad el siguiente ataque básico inflinge daño físico adicional igual al 200% de daño de ataque básico. Se suele utilizar el objeto este casi de primeras. La fuerza de trinidad. Por el hecho de la pasiva esta de Oja Encantada. ¿Vale? Que viene del brillo. Para así tirar ante las torres. Hacer más daño al campeón enemigo. Y demás. Y bueno. Y farmear mejor incluso. Luego está Corazón de hielo. 100 de armadura. 20% de reducción de enfriamiento. 400 de mana. Le viene fenomenal todo. Y Laura única. Reduce un 15% la velocidad de ataque de los enemigos cercanos. Lo cual está muy bien contra ADC. Si te toca una Queen en todo. O similar. Luego está Corazón del muerto. 425 de vida. Más vida aún. 60 de mana. De armadura que diga. Pasiva única. El Drift Naut. Que no sé por qué coño lo han puesto en inglés. Se les habrá ido a la pinza. Mientras te mueves. Vas acumulando impulso. Lo que aumenta tu velocidad de movimiento. Hasta 60 puntos. A las 100 acumulaciones. El impulso decrece. Al estar bajo los efectos. De un aturdimiento. Provocación. Medio polimorfismo. O inmovilización. Cuanto más corran Asus. Mejor. Pasiva única. Golpa aplastante. Los ataques básicos. Infligen 1 de daño mágico. Por acumulación de impulso. Y gastan todas las acumulaciones. Con el máximo de acumulaciones. Si el ataque es cuerpo a cuerpo. También lo alentiza para el objetivo. Un 50% durante un segundo. Y luego está Maya de espinas. 250 mana y 80 de armadura. Este objeto me encanta con Asus. Porque. Asus es un campeón que. Tirando Qs. Se cura muchísimo. Y ya de por sí. Dando básicos normales y corrientes. Se cura muchísimo también. Además de que aguanta un huevo. ¿Qué es lo que pasa? Si el ADC enemigo. Se ha fedeado mucho. Y está muy fuerte. Da igual por qué. Pasiva única. Espinas. Al recibir un ataque básico. Devuelves el daño mágico equivalente. Al 10% de tu armadura adicional. Más 25. Infliges heridas graves. Al atacante durante un segundo. Para quien no sepa lo que es heridas graves. Lo siento. Lo que hace es reducir toda curación del enemigo. ¿Vale? Que haya recibido el enemigo. Ya sea regeneración de vida. Curación. Por suporte como Nami o Soraka. Por la curación del robo de vida del propio ADC enemigo. O similar. Por eso mismo. Esto va muy bien contra ADCs. Fónica. Acero frío. Cuando te alcance un ataque básico. Reduces un 15% la velocidad de ataque. De ataque del ataque en un segundo. Y luego hay otros objetos. Como esta. Yelma adaptable. 350 de vida. 55 de arma de resistencia mágica. 100% de resistencia de vida básica. Y 10% de reducción de enfriamiento. Luego la pasiva única. Recibir daño mágico de un hechizo o efecto. Reduce el efecto mágico siguiente. Recibido de ese mismo hechizo. O efecto un 20% durante 4 segundos. Este es un objeto que se utiliza. Por si el de top. Te ha tocado un AP. Y te está jodiendo mucho. Como Teemo por ejemplo. Pues os pide el yelma adaptable. Si no. Pues el yelma adaptable es un objeto secundario. Luego hay otro objeto. Que es portal ZZRod. Que es muy divertido. Sinceramente. ¿Por qué? 50 arma de resistencia mágica. Y 125 de regeneración de vida básica. Pasiva única. Corredor entre puntos. Proporciona hasta un 20% de velocidad de movimiento a lo largo de 2 segundos. Cerca de torretas. Incluso las destruidas. Y por detrás del vacío. Así llegas antes a las líneas. Activa única. Genera. Que diga. Una puerta del vacío durante 120 segundos. Esto es muy gracioso. ¿Por qué? Cada 4 segundos genera una criatura. Del vacío. La primera y cada cuarta criatura a partir de ella. Ganan un 15% de su vida máxima en forma de daño. Es divertido porque digamos que pones un portal. Se crea un portal y cada X segundos sale un bichito. Que va correteando hacia adelante. Si hay minions los intenta matar. Si hay una torre intenta darle a la torre. Sí o sí. Lo que se suele hacer con Asus muchas veces es pusear mucho una línea. ¿Vale? Y cuando tu línea se haya puseado. Dejar el portal ZZRot siempre en unas hierbas. Para que estén ocultas. Y entonces van saliendo bichitos. Y van puseando la línea ellos solo junto con los minions. A lo mejor para romper torres. Y entonces con Asus. Tiras el TP a lo mejor en bot. Imagínate que has tirado el portal ZZRot en top. Pues entonces tiras el TP en top. Y puseas las dos líneas a la vez. Sigues farmeando. Gracias a la que has hecho el TP en bot. Y sigues puseando la línea. Y a la vez gracias al portal ZZRot. Se sigue puseando la línea de top. Es divertido este objeto. Lo único que bueno. Sinceramente tampoco es que. Siendo en Asus. Es mejor. Si has puseado la línea. Darle a la torre a mano poder. Darle hostias. Pero es buen combo ¿vale? Dejar el portal ZZRot activado. Y luego hacer TP en top. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no se da cuenta del portal. Por eso se ponen hierbas. Y si el equipo es tonto. Que muchas veces pasa. Pues a lo mejor. Tarda mucho en tirar el. En romper el portal. Para empezar. Tienen que meterse en línea. Y ir hasta allí. Y para romper el portal. Que además. Aguanta 5 básicos. Creo 4. No me acuerdo muy bien. Creo que son 5 o así. Él les hace perder tiempo. Y encima. Tú estás puseando otra línea. Si puedes pusear dos líneas a la vez. Buah. Eso puede beneficiar bastante. Sobre todo. Si os estáis haciendo un varón. Dejas un portal ZZ. Y van a ir a por él. Sí o sí. Porque si no. Puse a la línea al solo. Y entonces. Pues a lo mejor. Podéis aprovechar. Para hacerse el varón. Es similar. Y luego está Ángel de la Guarda. Que da 40 de daño de ataque. 40 de armadura. El daño de ataque. También viene bien. Por el tema de la Q. Así que. No subestiméis. El daño de ataque. Y la pasiva única. Sufrir un daño letal. Reserva un 50% de la vida básica. Y un 30% del mana máximo. Tras 4 segundos de inmovilidad. 300 segundos de enfriamiento. Lo bueno que tiene el Ángel. Es eso. Que tú mueres. Y revives. Y revives con mucha vida. Y siendo Nasus. Pues das una Q. Y te curas muchísimo. Nasus está tan roto. Que llega un momento. De la partida. En el que a lo mejor. Todos los enemigos. Van a por Nasus. Todos a la vez. Sí o sí. Porque es que si. No es que se hace la teamfight. Él solo. Por eso. Ángel de la Guarda. No está del todo mal. Si veis que el equipo enemigo. O en toda la teamfight. Van solo a por ti. Y tiene mucho stun. Mucha inmovilización. No puedes hacer nada. No te puedes acercar a ellos. Pues a lo mejor. Un Ángel de la Guarda. No está mal. Porque si no puedes hacerlo. Para empezar. Aguanta tanto a Nasus. Que les va a costar mucho. Matarte. Y lo bueno de eso. Que es. Que si consiguen. Si tardan tanto en matarte. Tu equipo aliado. Puede aprovechar. Que solo te estén. Dándote ideos. Y lo bueno que es. Que si te matan. Luego revives. Así que a lo mejor. Puedes volver a dar de hostias. Así de gratis. Por lo que este objeto. Pues bueno. No está del todo mal. Pero bueno. Esta es la build. Más utilizada. Este es el orden. Correcto. Estos son los campeones. Contra los que va mal Nasus. Y contra los que va bien. Y pues nada más chicos. Hasta aquí la guía. Espero que os haya gustado mucho. La verdad que me lo he pasado bastante bien. Es un campeón. Es un campeón bastante divertido. Parece una gilipollez. Vale. Porque es solo farmear. Farmear. Y farmear. Y farmear. Pero llega un punto. En el que quitáis tanto. Que es que. Buah. Es acojonante. Os podéis hacer pentakill. Pero perfectamente. Casi. Es que en serio. Mientras os centréis en farmear. Y en romper torres. Y en hacer los bichos de jungla. O lo que sea. Ya está. Perfecto. Así que nada chicos. Hasta aquí la guía. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis aprendido algo. Sea lo que sea. Os aconsejo. Que os compréis al campeón. Porque es un campeón muy barato. Apenas cuesta. No recuerdo cuando cuesta. No sé si son 1.350 o algo así. Pero vamos. Cuesta muy poco. Así que pillaoslo. Y me dejáis en los comentarios. Que os parece el campeón. Dicho esto. Os agradecería de corazón. Los likes. Los comentarios. Así bonitos. Y piropeándome. Y dejar también en los comentarios. Que campeones queréis que traiga en la siguiente guía O que siga trayendo al canal Y poco más que deciros Ha sido un placer Tenéis las redes sociales en mi descripción Las de Facebook, Twitter e Instagram También tengo mi canal de Twitch Donde suelo hacer directos Además de en Youtube Los hago en los dos sitios Y bueno chicos un placer Y hasta el siguiente